Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi silencio. ¡Qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera! ¡La masa sin cantera! Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena, ¡Qué cosa fuera corazón! ¡Qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera! ¡La masa sin cantera!